Hola chingus, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Adriana Spain y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las series BL que se estrenarán este año y el próximo. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Hirawa Toru es un profesor muy inocente y tímido, mientras que Akagi Masashi es un profesor de educación física de apariencia dura, pero de buen corazón. Ambos trabajan en la misma escuela de secundaria. Y aunque son polos opuestos, Akagi, sin darse cuenta, acaba sintiéndose atraído por Hirawa. Trata de esconder sus sentimientos a toda costa, pero un día no puede esconderlo por más tiempo y besa a Hirawa. Un estudiante los ve y acaba enterándose el director de la escuela, los padres y el resto de alumnos. ¿Sentirá Hirawa lo mismo por Akagi? ¿Qué pasará con ellos? ¿Tendrán algún problema en la escuela? Este drama está previsto que se estrene en el mes de agosto de este año. Interpret my love with your heart. Cuenta la historia entre dos estudiantes de secundaria. Que a pesar de vivir en un pueblo muy tranquilo, su relación es totalmente opuesta a esto. Viven intensamente sus emociones. Como si de una montaña rusa se tratase. No es agradable. Es como estar navegando en una tormenta. Tratando de sobrevivir a la furia del mar. ¿Encontrarán el equilibrio? ¿O se irán arrastrados por la marea? Este drama está previsto que se estrene en octubre de este año. Tonjong Chonlaty Chonlaty es un joven de buen corazón que está secretamente enamorado de Tonjong, su vecino. Este siempre lo trata con mucho cariño. Como si fueran hermanos. Pero Tonjong tiene novia. Y eso hace que Chonlaty se mantenga al margen. Todo esto cambia cuando Tonjong termina con su novia. Desde ese momento Chonlaty decide hacerse un cambio de imagen. Para ganarse el corazón de su vecino. Poco a poco ambos van haciéndose más cercanos. Y Tonjong acaba sintiéndose confundido. No sabe qué le pasa con él. Pero no es hasta que lo ve con otro chico que se da cuenta de lo que siente realmente por Chonlaty. Se siente inseguro y se preocupa mucho por él. Para complicarlo todo aún más, su exnovia regresa. Y no parece que esto vaya a facilitar las cosas entre Chonlaty y Tonjong. ¿Será Tonjong el amor que Chonlaty estaba buscando? Este drama está previsto que se estrene en noviembre de este año. Continuará la historia de amor entre Bon y Duen. Ambos tendrán más tiempo para conocerse mejor. Pero, ¿seguirán llevándose como el gato y el ratón? ¿O avanzarán hacia una relación más madura y equilibrada? En esta temporada también contaremos con Ram y Keen. Ambos tendrán la oportunidad de afrontar sus sentimientos el uno por el otro. Aunque tendrán también que lidiar con los problemas familiares de Ram. Por suerte Ram tendrá a su lado a King, el chico que lo ama y el cual siempre está a su lado para apoyarlo cuando más lo necesita. Por otro lado, veremos cómo evoluciona la amistad entre Frong y Tara. Ambos no comenzaron con buen pie, pero Tara siempre fue atento y cariñoso con Frong, lo cual hizo que Frong acabase enamorándose de él. En la segunda temporada veremos si Frong siente lo mismo por él. Mech y Boss estaban enamorados el uno del otro, pero ninguno se atrevía a confesarse, pues temían que fuera un amor no correspondido y tenían miedo de perder su bonita amistad. En la primera temporada pudimos ver cómo se desarrollaba su preciosa relación y la gran química que existía entre ellos. En la segunda temporada veremos qué ha sido de ellos dos. Ojalá podamos ver a ambos actores juntos de nuevo, pues su historia me enamoró. Sin ellos esta serie no sería lo mismo. Son mi pareja favorita junto con Ram y King. Este drama está previsto que se estrene el año que viene, aunque aún no hay fecha concreta para su estreno. Si en la primera temporada fuimos testigos del romance entre Tyne y Sarawatt, desde el punto de vista de Tyne, en estos cinco episodios especiales conoceremos su historia desde el punto de vista de Sarawatt, y probablemente veamos qué ha sido de ellos un tiempo después, y del resto de parejas como Mann y Type, si su relación ha avanzado más o no, sobre Fukong y Mil, que nos partieron el corazón. Sobre todo cuando Mil confesó que quería a Fukong, pero como un hermano. Esa frase los fans la tenemos grabada en el kokoro. No se puede hacer esto, queremos una confesión de amor en toda regla, nada de hermanos. Este drama está previsto que se estrene en agosto de este año. El Dr. Boone es un médico forense que tras examinar el cuerpo de una mujer que supuestamente se había suicidado, se percata de que realmente ha sido un asesinato. Este hallazgo lo pone en el punto de mira de alguien muy poderoso. Desde ese momento, un extraño hombre entra en su casa y lo amenaza si no cambia el informe médico de esa mujer. El doctor no toma en serio la amenaza de este hombre, hasta que un día uno de sus amigos desaparece en extrañas circunstancias. Preocupado por su amigo, comienza a investigar por su cuenta para encontrarlo. Todo apunta a que el culpable de su desaparición es un hombre llamado Tan. Sin embargo, este lo niega todo y convence al doctor para que trabajen juntos para así hallar la verdad tras este misterioso caso. Este drama está previsto que se estrene en noviembre de este año. Y nada chingús, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, compartir el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal y darle a la campanita si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Mata ne. Mata ne.